La tuya mañana es que si no está así como de temprano Adiós Y ya está. 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 ya casi pegando bien en línea tímida pakenes y a salir canceling begitu posisionalmente el otro temel sampai tinggi sekali sampai di atas ini Hai tenturannya berarti sangat sempitidasa kirim bisa udah ganti toscreen kalau misalnya dibateria tinggal dicapas es que lo que es que saldí a la costa de la costa como si está en este tema más caro si está en el vídeo lo que se muestra es que no se muestra lo que está en el canal porque el carum no se muestra el que se muestra de lado de la parte de la parte ¿Cómo puedo cambiar? el rodajeo principal es esta es lo que sólo es el tren ya está cambiando la rodajeo principal es el treno principal de la rodajeo la rodajeo principal es que se te dus los corte lo que solo se vuelve la rodajeo Hola, ya está nuevo kit esto, es lo que hice esta es regularidad solo pero si quito porque no tiene poder porque aquí no se puede aquí en la base la base que lo que está es lo que me lo pago lo que lo que ya está es que lo que lo que no 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 y no eso no Dicirin pakai nanti yang bisa default atau bayar di tujuan gitu Daripada saya juga pusing karena memang Di saya tidak ada untuk yang bodi Besi corongnya itu tidak ada Tapi memang dalam satu hari ini saya Aliasnya kerja vakti untuk Nge-vraig mesinnya dari tadi Pagi gitu Tapi tidak apa-apa Saya anggap ini memang apesnya Saya kurang teriti waktu buka pertama Dicen que se lo cerragera Si se lo cerraja Si se lo cerraja Si se lo cerraja No se lo cerraja Que se lo cerraja Para que pereg дорos Para que pendedor Si lo cerraja Es algo que está Dejando Dejando Si es que pestape Porque pestape Ahora que jasa pendedor La jetzt O no sé Se lo entiendo porque realmente es que se está bien cuando se está bien se está bien en el video en el video en el video desde el video de la primera vez me mostraré que se está bien realmente ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien por ejemplo, la vez mas se tiene slim, se hubiera en secundidad, se hubiera en secundción entonces hasta en secund cuando se me hubiera en secundación, como si hubiera en secundación está separado, pero cuando se page lo dejo полностью, no puede ser lancado, sin una edición porque estoy ya contando por el mar, una técnica de mi profesor, que si era de la edad de es que se pueden cortar el polvígólo solo abier Aquile es que es así para este de interesa a hacerle Christos si no se puede cortar el polvígólo pero si no se muestran a la descripción para que no se muestran